Música Vamos a hacer un grupo, ¿se puede? No, hay que comprarlo, vale 100 ¿Cómo era esto, tío? Con la I y el inventario Con la I y el inventario y nada más, tío No te digo yo el resto de cosas Elige, a verla Eh, esa Esa Hola, madafaka Se lo madafaka Hola, madre madafaka A ver, a ver dónde estamos Vale A norte está Chargia Puedes marcar con Con el shift Eh, vale, espera Shift clip, marcas, ¿a dónde quieres ir? Vale, yo quiero ir a la base de Pirgus Es seguro hay cosas A 1,4 kilómetros A 1,4 estamos Ah, ¿has marcado? Sí Vale, vale ¡Quiero salir! ¿Cómo cojones? Ah, mira, mira, ven, ven No importa Ya está, ven Espera, ciérrala Eh, a la izquierda Sígueme, para la izquierda Oh, espérate Vamos entrando en alguna casita Para encontrar algo Tú ahora, tío A ver si ahí va Una cosa Vente por el camino Voy por la izquierda Una cosa, eh, el nivel de estamina Ah, ¿cómo se sacaba la pantallita? Donde te indicaba todos los valores Eh, a la izquierda del 1 Pero espera, ¿dónde estás? Porque no te veo, tío En la casita de la izquierda Te estoy viendo yo en el camino Voy de atrás Casita a la izquierda ¿Dónde es la casita a la izquierda? Sigue por el camino Sigue por el camino Sigue por el camino Espérate, ¿para dónde has ido, tío? Por el camino, según sales de la base esta ¿Yo? Vas por el camino este de tierra Voy por el camino de tierra, vamos A estas casas que hay aquí Hay un cacharro amarillo en las casas No, no Coño, tío, no jodas que nos hemos perdido y nos hemos salido Que no, no, no Sigue por el camino Que estoy más para adelante Esas casas las he revisado ya, tío ¡Ojo, no jodas! Si no faltaba tiempo Mira que ese idiota Joder, que cabrón, tío Que tiene un cuento en el culo, ¿qué? Ah, yo juego en tercera Un cuento levantado, aquí cabrones, aquí han revisado todo Sí, claro, claro Nada, vamos directos, tío Vamos a perder el tiempo Ya, voy a revisar este un momentín Aquí han revisado todo, nada Follow me, my friend ¿Ves? Sí, sí Mira... Ah, tengo brújula, tío No, hay bloqueo de cojones, va a haber brújula Hoy tengo mapa, hoy no tenemos brújula No necesariamente Sí Bueno... ¿Has escuchado explosión? No ¿Dienfo? No, no Ha habido una explosión, más o menos, cerca Hostia, hay una capilla allí, tío ¿Qué pasa? Las capillas... Ah, no, no es capilla Las capillas están equipadas algunas, eh Bastante bien ¿Qué están las cúpulas allí, ya? Ah, vale, ya sé cuál Sí, sí, no, no, la base del... No, 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 Spirgor, Spirgor La base... Solo hay una cúpula, creo ¿Por dónde vas? ¿Lo escuches ahora? ¿No escuchas las explosiones, tío? No, tío, no ¿Qué altavotes tienes? Bueno, tengo un micro 5.1 No, no ¿Dónde vas? ¿Dónde estás, tío? Tío, aquí al lado tuyo, para, 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 para ¿A la derecha? Hostia... ¿Qué? No, no, no w Va a haber jaleo fijo ahí, ¿verdad? Me da igual, no tengo nada que perder Casi seguro, la gente va directa para allí Esto es segurísimo Está jodido Claro Seguro que las casas de aquí a la derecha no están nada looteadas La gente ve la base y va directa a la base Claro, lógico ¿Quieres echarle un ojo a las casitas? Sí, dale ¿Eh? Sí, sí, dale Aquí el rango de visión es para todos lo mismo, ¿no? Claro No, no sé si desde la configuración del juego No sé Un poco corres, tío Uff, es que ya está cansado el pago este No me jodas, tío Hay un edificio de meditar ahí a la izquierda delante ¿Cómo? Ah, esto es... Tío, yo sé, tío Estoy en un edificio de meditar ahí a la izquierda delante Vale, yo estoy en las casas delante Macho, en el arma no me deja correr Ir para la derecha a la vez, tío Pero eso ya no... Eso ya lo habíamos mirado, ¿no? Tienes que... Creo que ya lo habíamos corregido, ¿no? No No Un cargador Vale, una mina antipersona y... Y una lata de comida Bueno Voy por la carretera que está... Sí, ahora Pegada al agua Ah, te veo Vamos para esas dos casas que hay Y luego ya vamos al edificio este... Que hay un poquito más para adelante Que es como un militar Aquí hay una zona española de vehículos Creo que es por aquí, ¿eh? ¿Sí o qué? Al lado hay de un... Hay un paso ahí en el agua Oye, estoy viendo en el agua algo ¿Una rata? No hay barcas, tío Ven, ven Vamos por aquí, ven Vamos a pegarse Espera, espera Voy a revisar esto Mira, creo que hay una barca allí, tío Sí, sí, detrás Voy a acercarme a ver Joder ¿Qué cojones es, tío? No veo lo que es Tenemos un edificio militar aquí al lado, ¿eh? No sé qué es aquello que hay No sé si será una roca Seguro ¿Qué ha sido para atrás, a la roca esa? Estoy pegado al agua Estoy pegado al agua Vale, voy a... Ah, te veo Si es tu derecha Como unos 200 metros ¿A mi derecha? A tu izquierda, perdona Voy a hablar del edificio este militar, ¿vale? A ver si hay algo... Sí, hay también una nave ahí... Tocha Sí, sí, ahí estoy La nave está acá de aquí Vale Eh, mira los sacos que hay de... ¿Sabes cuál te digo, no? Eso también es loteable, ¿vale? ¿Qué? Sacos Los sacos Que hay Sacos de... No sé qué va a hacer Tiene nada, tío No tiene nada Esto no es loteable, ¿no? No Me acerco al edificio... Que... Colegio O lo que sea eso Que se me ha puesto a andar, tío ¿Qué estás? ¿En el segundo piso? Me ha puesto a andar, tío Coño Pusa el blog ¿Cómo? Que pulses el... 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 ¿El qué? De correr O si no es que has pulsado la C o la S Mira, a ver ¿Qué va, tío? Se te muestra andar solo La buena puta, tío Ahora Has tirado para adelante, ¿no? Aquí nos van a pelar, eh Sí, sí Estoy un poco más adelante Estoy justo al lado de... De una... Sí, te ves esto Vas a... Sí, sí Tenemos que entrar, tío A la base militar y punto Sí, sí, voy ahora Saco Ven Vamos Sí, sí Izquierda, izquierda Lo que sea, tío Ya, avanza ahí Hostia, desapareces Por el lado, tío Sí, izquierda También Por aquí, por aquí Los sacos son looteables Sí, lo que te dije, tío Que no sé lo que decir Voy a ser el primero a morir Tío, seguramente Pasamos un poco para correr como cerdas dentro, ¿verdad? Aquí no hay nada, tío Vamos, vamos A saco Cuanto antes estemos Menos estemos aquí, mejor Dios, que hay que dar la vuelta a la base entera Vale, mierda Después, otro lado ¿Puedo dar la vuelta? ¿Por la izquierda? Sí, claro Cabrón Por la izquierda Van a matar a ti, hombre Dios, pues no Me cae la leche Hay una única entrada aquí, ¿no? Buah, está todo abierto, ¿eh? Todo Pero lo veo desde fuera Está todo abierto Todo Han construido aquí algo, tío No jodas Sí Mira, mira Es para entrar con el coche ahí Haciendo el... No me jodas Está todo looteado, tío Bueno, algo quedará, ¿no? Buah Han construido eso para meter el coche ahí a saco A saco ¿Te has tirado para la derecha o para la izquierda? Derecha ¿Eh? Derecha, derecha Vale, tiro yo para la izquierda Ok No hay nada, tío Pero ¿cómo les ha dado tiempo a lotear esto, tío? Es imposible Vale, seguro que viene la... No hay nada, 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 nada Dime tú, dime tú, dime tú dónde vamos, así No tenemos ni comida, tío Ya, todavía aguantamos, pero... Madre mía, tío, no puede ser que lo hayan loteado todo, tío Pero es que directamente no aparece nada ¿Es una torre? ¿Eh? No, no ¿Es una torre? No, no, yo no, ¿eh? Yo no estoy en una torre Que me mata, que me mata Hay un francotirador en una torre arriba Me persigue, me persigue ¡Mierda! Escapa ¿Dónde estás, tío? Me busca, me busca, mierda ¿Dónde estás, tío? Tell me, please Busca, me busca, tío ¿Dónde estás? ¿Y qué quieres que haga? Yo por la izquierda ya te dije, tío ¿Qué quieres que haga? ¿Dónde estás? Me piro de aquí Que me va a matar Hay un francotirador, tío Con una pipa adentro Con una pipa Sí, salte, salte, tío ¿Dónde estoy? En la entrada a la base En la entrada a la base ¿En la entrada? En el tramos Pero es que En el tramos Se me va a petar a mí, tío ¡Oh, oh! Que no me ha visto Que no me ha visto Que no me ha visto Que se va 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 ¿Dónde estás? Eh, madafaka Madafaka Cállate, hostia Si encima la avisas ¡Hala, qué cabrón! Que has cogido ahí, cargo Están los arbustos, tío Vámonos Déjalo No No No, no, fred No, fred No, fred No, fred O sea O sea Huyendo de él Y ahora le avisas De que estás aquí, ¿no? Voy a... ¿Dónde estaba él? ¿Estaba por aquí? Eh... Sí, pero no ha dejado nada Oh, aquí hay un sillón, tío Sí, ya está loteado Sí, es el mismo que tiene Ya está loteado Joder, un arnés, tío Ah, cierto Uy, no te avisé Perdona Cabrón Como estabas ahí con el tipo ¿Has entrado en la cúpula? No Pero me da la impresión a mí que las cúpulas... Bueno, pues voy yo Vete, vete ¿En serio había un tío ahí? Sí, en la torre Ya está otra vez andando el hijo de puta Dale, sí, tío Avisa si viene para acá, eh Estoy en la cúpula, tío Dentro Como dejo de andar Y pongo a correr Me pone el cero de 2.500 De una pila Sí, porque esa energía se necesita para construir Y solamente... Hostia Y eso solamente se recarga Subiéndote a un vehículo O sea que para construir la parte de la hacha Necesitas Haberte subido a un vehículo O tener un vehículo Coño, que hay una casa aquí, tío Voy yo, eh Estoy entrando a una cúpula Hay una casa aquí Hay una casa encima de la torre Una tienda de indios Ah, un tipi No sé cómo vuelvo a poder correr, tío Pasa que no corre agachado Tienes que levantarse para correr el tonto este Sí, corre Pero es que eso es que has pulsado O la C Has pulsado la C Entonces vuelvo a pulsarla otra vez ¿Qué va, tío? ¿Mientras ando? Sí Mientras... no, no Pulsa la... Sí, mientras ando ¿Qué va, tío? No me hace nada, tío La C o la S Voy a ver ¿Dónde estás? Vamos a otro lado Voy a correr ¿Se va en la salida? Sí Es que... no sé si estoy recorriendo otra vez Ahí voy Voy detrás de ti Si te vi Cago en la leche, tío No, pero es que Tengo que pulsar el sifo ahí corriendo Si no va andando No va el trote Claro, a mí también me pasa Pero eso es porque has pulsado la C, tío No, que no Que le vuelvo a dar la C y no Sí ¿Hay algo? Hombre Cabrón Coño, ¿qué hay aquí, tío? Hostia Hay un casco de competición ¿Quieres el sombrero? Te lo deje ahí No, no, quiero Hay aquí otro casco, ¿eh? ¿Lo quieres? Sí ¿El edificio este? No, donde estábamos antes A ver si me deja pasarlo para la... No me deja pasarlo para el arnés En el edificio hay un casco aquí Ah Ahí, mira, ahí dentro Ahí en esa habitación Mira, doy a la C, tío Y no se me quita Doy a la V Ey, al botón secundario Bueno, mejor así Así te dosificas más ¿Qué es esto, tío? ¿El qué? ¿En el suelo? Eso es el pasador del armario ¿Sabes lo que parecías, tío? Los cacharros estos de echar jabón Del baño Ya, vámonos a otro lado A ver, ¿dónde estamos? ¿Qué haces, ya va? Estamos en Pyrgos Podemos ir a... A Pyrgos A Pyrgos, venga Espera, Marco Pero no me gusta ir sin trotar, tío Ah, ahora Esta gilipollas el juego, eh Yo creo que hace lo que él quiere un poco Sí Oh, no Vale, a ver si te vas a bogear ahí dentro Tengo, tío, debe estar por la izquierda, eh Pero, a ver Si tenía una pipa ¿Qué cojones quieres? Una pipa no es de nada La mierda de Franco tirada con una pipa Bueno, tío Pero iba con Gilly Va a estar súper looteado, eh, Pyrgos Pues, cambia la ruta Vamos a echar un ojo A ver, si no vemos nada Pues, cambiamos de... ¿No? Vale A ver, aquí A ver, aquí A ver, aquí A ver, aquí Qué guapos vamos, eh Qué guapos vamos, eh Sí, sí Me ha gustado, tío Galluvos con un casco motero Lo buscas y no lo encuentras, eh El casco este El casco este Seguro ¿Puedes que nos pegarán un tiro si nos ven por aquí en pelotas? ¿Sí? Depende Depende Hay friendlies aquí Estos sacos se pueden... Sí, sí, sí Dale a like ¿Qué haces? Cogido ¿Cómo que qué hago? A ver, qué cabrón A ver, qué cabrón A ver, qué cabrón A ver, qué te coloco una mina, eh A ver, tío Meatballs ¿El qué? Meatballs Carne de comida O sea, carne... Bolas de carne Bolas de carne Pero son de carne y de zombie, eh Que no Que no, tío Esos comida Que sí, que lo estuve leyendo, tío Madre Que sí, tío Que te puede canjear por... Por historias Que no Cógelas, venga ¿Has revisado del todo el edificio? Yo sé que sí Tiene nada que revisar Yo sí He encontrado dos cosas más ¿Dónde estás, tío? Saliendo No había nada ¿A dónde? En la entrada Por donde entramos En la entrada En la entrada, tío Yo estoy justo al otro lado de la valla Tira hacia Pirgos Y a la derecha estoy yo ¿Que hay un vehículo allí? No ¿Eh? Dios ¿Qué es aquello? Ah, mira Oh, ahí, ahí, ahí Tengo Bebida o no sé qué Voy a la planta arriba Vale, directamente Mierda He puesto la mina Me cago en 10, tío Uy, ya me he acojonado, tío No salgas No salgas por la... Por la verja, eh Que hay una mina antipersonal Y vuelta Bueno, si viene alguien Le podemos hacer la 3 de 14 El que venga, tío Se va a encontrar Una sorpresa Que te cago No hay nada En esos edificios, eh No hay nada Yo paso a buscar más aquí Que no hay nada Cuidado las casas que hay al lado Para estas dos Coño, pero es que... ¿Qué has looteado el primer piso? Abajo no hay nada, tío Pero si solo has abierto dos puertas ¿Qué no? ¿Has encontrado cosas? No, no Todavía no Ah, no, no Lo tengo en el segundo piso entero Bueno, bueno Tiene que haber armarios ahí también No, no hay, no hay No hay nada El Ute, ahí Ah, mira En este sí En este sí Vente al otro Vente al otro edificio Hay un sillón Ya, ya, ya Ya, ya Pero nada De humo He out player ¿Eso qué es? Ah, puede reanimarme Si me ha matado De arriba Sí No, mucho Chorak No, mucho ¿Dónde estás? Aquí, aquí, mira lo que tengo, a ver, tengo un puntero láser, real player, mira Vale, eso es comida Granada, azul, granada roja y soda ¿Cómo hace cuándo tengo que beber y demás? La izquierda el uno, el circe y los hangar ¿Cuánto es el límite? Cero Vale O sea, va arrestando No paro de ver vehículos por todo el mundo ¿Por aquí a la derecha, por ejemplo? No, a la derecha, tío, ven ¿Y los sacos esos que te dan? ¿Comida o qué te dan? Sí, hay de todo ¿Y aquí qué hay? ¿Hay cositas? Ah, esta iglesia no es loteable No, tío, es de las que no creo No es loteable, tío Oh Vamos a buscar por las casas y ya está No, tío ¿No? Sí, sí, sí ¿Vas para otro lado? Te voy a... por la iglesia a la derecha Sigo, te sigo Sigo a la iglesia al fondo Eh, espera, espera, para, 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 para He visto un edificio bastante tocho Eh, dame de vuelta, dame de vuelta Por aquí ¿Dónde estás? ¿Dante tuya? Allí hay un edificio tocho Colegio, creo, de esos ¿Dante mío estás? No, 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 detrás ¡Sas! 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 No, vale Por aquí A ver Mira, aquí a la derecha, a la derecha, a la derecha Y luego ahí abajo, esos dos sitios Claro, vamos al hospital ¿Por? ¿Quieres ver aquí cosas? Lotea, lotea eso Lotea, lotea eso Pero la gente no ha venido a Pirlo, hostia Perdón No Sí, sí, es el hospital ¿Y hay cosas? ¿Cómo que sí hay cosas? Aquí es donde hicimos la operación aquella, ¿te acuerdas? Grupo armados Sí La del descenso en Rapper Suenan las campanas, no sé qué serán Que suenan acá, ¿no? Que suenan acá, ¿no? Las campanas suenan a... A las horas en punto, tío ¿No lo sabías? No Sí, sí, sí Estas puertas... Ah, son las puertas de abajo las que se llaman Estás en el primer hospital, ¿no? Sí Voy a ver, el segundo Voy en el de la que están a la esquina derecha Ok Vale, la terraza no... Vale, hay de dentro de aquí ¿Qué? Oh, cosas, hay una estantería aquí Jajaja, qué suerte tiene, cabrón ¡Oh, no! Un arma, fijo ¡Oh, un XM! Claro ¿Viste? Tío Tío Es suerte que tiene, cabrón No pillo nada, tío No pillo nada, tío Olé Olé A ver si hay otro aquí Debería haber otro armario aquí No, no, tío A ver El siguiente que llama me lo cargo, tío ¿Esto, tío? ¿Qué estás a la derecha según entras? Un mapa y una mina Ah, mira aquí el armario Eh... Estoy arriba Vale Mira, te digo lo que tengo Tengo una XM 6.5 con 1 Dos cargadores Y una mira de MS, aumento 1 por 12 ¿En las azoteas suele haber algo? No lo sé No lo sé Yo no... Voy al siguiente edificio Vale, yo también Hombre, ahora estaría guay que nos viéramos cara a cara con alguno ¿Para ti, cabrón? ¿Te vas a armar? No, coño, pero me lo cargo hoy y te armas tú también Ah, guay Entonces... ¿Has subido arriba? No, no Estoy en unos edificios, estoy en la puerta abajo, pero... ¿Has escuchado pasos? No... No, pero esto estaba sin lotear, eh Está abierto, eh, todo Un cargador de 45 Un cargador de 45 Y... 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 Me he cambiado el traje, eh Vale Bueno, me he cambiado el traje, no tenía traje, pero le he puesto uno Víctor Visión nocturna Total no funciona para... no vale para nada la visión nocturna, verdad No se puede vender Si puse la visión nocturna en el casco, tío Tengo sed Tengo sed Vale 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 Ah, pero me has perdido el fumo porque he dicho que tenía sed Tenía sed en el juego Ah... Pero gracias Pobre, tío Mira cómo te cuidan Encima te cuidan hasta la vida Me has traído encima de piña, tío Ay... Gracias RTV Qué rico ¿Dónde estás? ¿Buscando cosas, tío? Estoy en la terraza de uno de los enemigos ¿Dónde estás buscando cosas, tío? Estoy en la terraza de uno de los enemigos Vale Vale Bajamos y vamos a algún lado Sí Cubro ¿De qué? I can help you I cover you En la entrada del... Qué complejo Yo estoy abajo, tío Eh, para, para, para No me dispares, eh, que llevo traje azul Vale, vale No jodas ¿Qué es eso, tío? Esa torre que hay Vamos para allá Son las ruinas estas Vamos para allá, ¿no? ¿Hay algo en las ruinas? No creo ¿Vamos? Ah, vale ¿Qué es tu derecha? Oh, aquí hay una rueda ¿Cuántos jugadores hay, por cierto? Hostia, muy pocos, tío Diez Uh ¡Oh! ¡Oh! ¡Telemetro! Y un revive player Hostia Revive player Esa era que te decía yo que Toma, vente para acá Que hay unos prismáticos, tío Que si me matan puede revivir ¿Dónde estás? No, yo tengo un heal player Y luego aparte un revive player Bajo y te los doy Los tengo en la mochila Es que no sé dónde estás Vete a la torre, a la torre Ah, mira Para, para aquí Aquí, 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 aquí Fue tan ciego, tío No te veas, que no te veo, tío Debo ser por lo gráfico Es que tengo Mira, a la derecha Así como no me vas a ver ¿Qué están aquí, tío? Dale ahí Vale, guay ¿Quién es la visión nocturna? No, tengo el telemetro Tengo la venda, si es Vamos a vender cosas y vendemos ya, ¿eh? Vamos a vender ¿Dónde se vende? Lo que tengamos En los puntos naranjas Ven para acá Pues... Pues... Ah, vale, mira Me voy a marcar el punto naranja ya Que estamos a 240 metros Claro, guay No, pero todavía no tenemos nada, hombre Yo tengo munición y cosas, ¿eh? Y yo, pero... Con esto no conseguimos nada Bueno, pues vamos si quieres A punto de naranja Mientras vamos looteando Sí, a ver Lo que no me queda muy claro Es el tema de comer y eso Cómo cerciorarme de... Sí, hombre, cuando esos indicadores que te dije Lleguen a cero Ya te... De todas formas Para bebida Tienes una señal en pantalla Que es una gota de agua O algo así Sí, ¿tale abajo o...? Arriba, arriba Arriba a la derecha Sí A ver Eh... Oxígeno 1 Hunger Vale Ahí es... Ah, vale Esto es... Esto para qué es ¿Cómo que eso para qué es? Coño, si tienes una pistola aquí Cacho cuadro Pero es que me quitas todo, cabrón Yo no... Que no Que la cojas Que la cojas Que yo antes he dado al icono del otro Y no he cogido nada Simplemente se ha bajado para abajo No está, yo no la veo, tío Ahora, ahora, ahora Vale, gracias, tío De nada Guay Misión de 40 y 20 ¿Dónde estás metido? ¿Dónde estás metido? No, no no No, no 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 estar atasted Tenemos una base meditar aquí ¿Dónde? Ah, vale, la veo Estoy yendo Estoy detrás de ti Vale Y está cerrado todo Guay ¿En la torre suelen aparecer cosas? Sí Se va a ver un armario de estos Una caja de armas Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí tampoco, en la torre no hay nada, ¿no? No, para mí era de base Ah, hay otra base allí, ¿eh? Me la había echado un ojo Coño, que tiene aumentos, tío, la mira ¿Qué mira es? Una de... TMS, aumento 1 por 12 Ah, ya sé cuál es esto Está guapa, tío Está yendo ya para allá, ¿verdad? Sí, sí ¿No? No 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 Vale No Y aquí como se construye Hay una wikipedia o algo Para enterarse Es una cabra Es sencillo Es madera Con hacha O una motosierra ¿Qué hacemos con la cabra? ¿Me la cargo? No, porque ya... Mira, cajón de armas, tío Hay aquí De puta madre, tío Por lo menos para vender Dos minigranadas Mierda No quiero yo esto, tío Ah, que te has dejado un sillón aquí, tío ¡Un hacha! ¡Un hacha! ¡Una hacha, tío! ¡Hostia! Una palestina Cógete el swing, tío Toma, toma el hacha, toma el hacha No, no, no Cógelo, cógelo ¿Sí? Claro, y cógete el swing Esto es madera para construir No, pero hay que conseguirlo ¿Puedo coger algo de beber? Ah, no, yo tengo una Yo tengo una de beber Mira, un whisky noble Ya tenemos dinerito, tío Por una botella de whisky De estas te dan una pasta Vale, voy a ir subiendo, ¿vale? Sí Vigilo la entrada No, sube, sube si quieres No, lo tea tú, tío Y luego ya Bueno, vigilo la entrada Que hostias voy a vigilar aquí Está vacío esto, ¿eh? Está vacío Pues vámonos, vámonos Espera, voy a mirar arriba en la azotea Nada, vacío, tío Pero bueno, está bien, ¿no? Con el hacha podemos construir cositas ya Sí Vale, guay, tío Sí, pero creo que necesitas energía De todas formas ¿Solo se consigue? La energía Subiéndote a un vehículo Como te dije antes ¿No vamos a vender? Sí, vamos Vamos alejando Uh, te veo ahí Voy súper la vega A ver, espera Vente para acá, vente para acá A ver, te digo Tengo la madera Swing, ¿es madera o qué es eso? No, Swing es el golpe de la hacha La animación Pero no puedes usarlo ¿Eh? Tengo tres golpes solo Bueno, eso da igual, supongo Comida tengo uno Bebida tengo otra Vale ¿Quieres una granada de humo? No, ¿para qué? Eso es que vendemos todo Ah, vale, vale Marca al vendedor, bueno Está marcado, está marcado 370 metros Hombre, por lo menos podemos defendernos ya Yo malamente Yo malamente Madre mía Uf, uf, yo también 150 metros Aquí están, al medio de Pircos ¿Qué es el vendedor? No 100 metros 100 metros Nada, ya se me jodió 30 metros 30 metros Ahí está, eh Estoy aquí en el vendedor No Voy a tener que salir, tío Porque se me buggeo el juego ¿Cómo se vende? La tecla I Y shop Ah Salgo, eh Porque se me buggeo el Trade Ah, ¿cómo se hace esto? Trade Y le das doble clip A lo que quieras vender De la parte de la izquierda Vale Y... Y comprar es al revés De la parte de la derecha Doble clip Vengo ahora Carne y más cargadores Cargador 45 ACP Las carnadas las vendo, eh Voy a comprarme un arma, tío ¿Te compré un arma? Sí Aguanta con la pistola, tío Si llevo yo arma principal Vale, pero... Ya la encontraremos 112 ¿Cuánto tienes tú? 112 ¿Cuántos? 112 ¿Cuántos secretos tengo? Joder, yo tengo menos Vale, ¿dónde estás? Espera, voy para allá Ah, aquí hay chacos Espera Voy a vender un cargador más que tengo Estás dentro de una casa, ¿no? Sí ¿En la parte de arriba de una casa estás? Sí Está bien No me da nada de poner veniendo este cargador Ah, 4 Ah, 4 Sí, algo tiene que darte ¿Cuántos se ven los kripton que tienes? Tenemos... Ah, 22 Tengo 22 Le das a la I ¿Qué ves? 22 Yo es por la botella de whisky que vendí Que me gusta... Hostia, sí, tío No me voy a cargar No, no te lo cargas No, no te lo cargas Al vendedor no No te lo cargas No te lo cargas Te van a kikiar, ¿eh? Vámonos Vale ¿Dónde estás? Voy a hacer la vuelta ¿Dónde vamos? Eh... ¿Dónde quieres ir? Espera, estoy mirando, ¿eh? ¿Vamos a... A Morida o a Chalqueya? ¿A Chalqueya o a Charkia? Vale Elige Chalkia Espera un segundo, un segundo Chalqueya, sí Aquí, hola ¿Ya? Sí Ya, ¿y los puntos negros qué son? ¿Cómo? Los puntos negros No, 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 no No sé ¿Dónde estás? Ahí no es el server, ¿eh? Lógico ¿Dónde quieres ir? Vamos a Chalqueya, ¿no? Chalqueya Son tres kilómetros, ¿eh? Yo también sí Espera, es que ha venido con mi tía y mi prima Chalqueya ¿Pero qué hay ahí de interés? Pues nada, pero básicamente... Vale ¿Vamos? No, espera, a ver, vamos a otro sitio más cercano Es que son tres kilómetros Podemos ir a Dorida, que está más cerca, y luego bajar ¿Qué hay ahí al sur de...? Se llama... Faronaik Faronaiki o algo así Va, son todos naves, tío Vale, vamos a Dorida, sí Vale, Iglesia, ¿marcamos la ermita? Sí Dos kilómetros Tres kilómetros Dos coma ocho tengo ya marcado Dos coma siete Ah, ¿hacemos grupo? ¿Quieres que hagamos un grupo? Eh... ¿Cuánto cuesta? Cien ¿Cien? ¿Cuántos tenemos? Sí, tenemos No sé si gastar el dinero en eso o no Espera, no, déjalo, no Espera un segundo, tío Vale Me voy a tumbar aquí Voy a revisar esto Voy a revisar esto Ya estoy, perdona Ok, nada, nada ¿Has tirado para allá ya? Más para adelante Vale ¿Vamos a ir revisando casas o no? Yo creo que no Total Hombre, si quieres pararte un poco más por pierdos, como tú quieras No, es que ya no sé ni lo que tenemos revisar ni lo que no Jugamos un rato aquí ¿Eh? Jugamos ¿Cómo? Jugamos un rato No, no, no Súbete que empujo Empújame, empújame Te vas a girar Puedo girarlo, ¿sabes, no? Sí Ah, sí Joder 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 Vaya pinta el macho en casconcillos y armado Ey Hay gente, ¿eh? Como para que nos huelen la cabeza por aquí Ya lo sé Pero ya tendrían que habernos colado la cabeza Si estuvieran por aquí Ahí Que es muy raro, tío Que no hayamos Espera, espera Hay cosas aquí Hay cosas, hay cosas aquí ¿Dónde? Estos ladrillos se pueden revisar, ¿no? Sí Y aquí dentro hay un sofá, creo Sí, un sofá, tío Cargadores ¿Los ladrillos? ¿En los ladrillos? Tienes aquí otro chaleco, ¿eh? En la capilla, tío Oye, un chaleco ya, ¿eh? Ah, yo es un chaleco Pues es que era un guarnés Bueno, un chaleco Un... no sé No tiene nada que ver, ¿eh? Un chaleco con un guarnés A ver Voy Ah, espera Que hay una cama aquí, tío Más cargadores ¿De qué? Oh, ese sí me vale Toma No necesitan Balas de... De pistola, ¿no? ¿Cuáles son las que usas? A ver Tiene que hacer un chaleco Chaleco de rabel Espera, te voy a hacer el changre ¿De aquí? Cajitas, tío Por aquí Ah A ver Chaleco Vale, pero como Tengo que soltar todo al suelo Sí, cámbialo Deja todo en el suelo Y... Y lo cambies Tengo de... Tengo de... Ah, tengo de 45 Ahí, cógete la barra de 45 ¿De qué? ¿Dónde? Ahí, encima De la caja ¿Has podido abrir la caja? Sí, sí Ah, sí, la caja Ya está Había... Había prismáticos y... Minigranadas ¿Cuántas tienes? Minigranadas Uno Ah, vale ¿Me sigues? Ah Aquí me haría yo una base En el cementerio Ya, ya Tenemos que ir hacia esa casa Más o menos Sí ¿Qué vas a hacer? ¿Me puedes cerrar por tú? Sí Mola la palestina Sí Los coches que se cogen de por ahí Pues sí Suelen... Pero yo no encontré ninguno En este server Suelen spamear por aquí Pero deben de tener muy bajo El rato de spameo De los vehículos O los tiene alguien Acabarado No sé Aquí miramos, ¿no? Hay que entrar en esa casa Hay armario Hay armario, hay armario Arriba, tío Arriba, arriba ¿Qué suena? ¿Qué suena? Un helicóptero Con una metralleta, creo ¿Has oído? ¿No se escucha un helicóptero? Ah, mira Tuna y pain can No sé qué ¿El pain can lo cogemos? Sí, no No sé para qué vale, la verdad Se da para pintar el coche Tú, Empirgos Corre O te mato ¿Viste, tío? Ven, teñadito Ya te muento Ah Ah Es pintura, creo Sí, es pintura Es un bote de pintura Se pone a usar ¿Para dónde has ido? ¿Qué te vas a pintar? No, no puedo Voy hacia la siguiente casa que hay allí Sí, vamos Hola, chicos Hola 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 Jesúsito de mi vida Vamos a Epoch Déjenla Epoch Vale, yo tengo instalado ya lo de la Epoch Vale Me intenten en epochmod.com Nada Otro Otro Un chocón Señor Creo que hay armario arriba El primero que sale es que arma 3 mod Epoch Sí, te tienes que descargar la versión 2.0.2, ¿no? No, 0.2.0.1 ¿Qué es el primer enlace que hay? 0.2, 0.1, 0 Esa pues ya ahí le es la 3 lo descargada 0.2.0.1 0.2.0.1 0.2.0.1 Es ahí Lo descargas en dos minutos Lo extraes Copias la carpeta del arroba En la raíz de la matriz Hables el lanzador y juegas A ver cómo está Te has quedado pillado, tío Hostia, estoy Sediento, tío ¿Y cuándo llevo así? Yo también voy a A ver Lo tengo Ahí está Ah, que eso también se puede coger Con la I, ¿no? Hay más cosas ahí, sí Una radio Una radio Coge la, tío Pechera de combate, mira Los montones de mierda también se pueden coger ¿Eh? Los montones de mierda estos también No, eso no Sí, tío, mira Buscándote la basura No merece la pena Un perro, un perro, tío Mátalo, mátalo Si puedes, mátalo No, se va Vale ya, hombre Ah, ah ¿Me has oído? ¿Qué? Algo me ha gruñido, tío Mátalo Mata al perro, eh No es que no Ah, un papi Papi, otra es tuya ¿Esta es tuya? Poco a la puta, tío Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Se viene Se viene Mátalo Mata al perro, Sereke Tío, lo he matado Vale ¿Y el zombie? Bien Vámonos Ahí anda, el zombie Vale, vamos más lejos Espera un segundo, tío Espera un segundo, tío Deja el perro Sal de aquí, vamos Mira, vamos Sácalo a mear, tío Vamos Vamos Vale, ya estoy, tío ¿Estás a mi lado? No Sigo andando en esa dirección A tu lado A tu izquierda y a tu derecha Vale Ah, no, está llena la sala vuestra ¡Hola! Está lleno, observa Posiblemente Eh, 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 disparos 80 de 80 No, no, no Pues vas a tener que esperar a que eso haga Mira, ahí Bueno, no Voy a recargar, quiero un cargador lleno cuando me encuentre alguien ¿No? Sí, porque yo poco puedo dar de esta mierda Ah, un montón de mierda, mira Joder, Teneke El especialista en juncos y un montón de mierda Y un montón de mierda Teneke y la mierda Vamos a llamarle ¿Te parece que vayamos a la colina esa? Eh, ¿qué colina? La que tenemos ¡Es de Tultal! A esperar tú, ¿no? ¡Es de Tultal! 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 Ah, vas a la ermita, ¿no? Si Vale, voy Espera, ahora vengo A ver Abuela Ya estoy Coño, ¿qué es eso? Una MX ¿La has pillado tú? Sí, SW Ah, me voy a coger la roja Y hay una pistola, si quieres cogerla Ah, no, me lo he cambiado por el hacha, tío Que te lo cambia por el hacha Sí, pero bueno Guarda el hacha en el... Vale Me he guardado todo Y aquí había otra pistola, por si la quieres Pero ahí ya cogeste una, ¿no? Ahí va Me salió de aquí Tiene munición de la MX Sí, bien Normalmente trae munición Las armas que me he ponido Yo tengo ahora mismo, a ver El hacha La pistola rock con munición Seguimos ¿Viste como las capillas hay? Sí, tío Hay otra allí, creo No sé qué ¿Dónde? Ahí al fondo, mira Creo que es capilla Esta casita No, es una casa Es una casa No, no vayas Ahí, tío Yo subiría la montañita Esta, tío Se haría con el telémetro Pues vamos Eh... Talate un árbol A ver cómo va el rollo ese Voy A ver Aquí lo talo ¿Qué pasa en la casita? No, aquí Ah, mira Ha cogido un tablón Hola Vale Vale Pues ahora Sigue talando Y le das doble clic Al... Al... Al tablón Creo que es Y consigues algo Tronco de madera Vale Con... Con varios troncos Haces tablón Creo He cogido tronco Tengo cuatro troncos Ahora dale doble clic Al tronco que has cogido Y mira Ah, examinar No te trae nada De construir No, examinar O no sé qué Ah, porque no tengo energía, tío Vale Lo que te dije Necesitamos un vehículo Para... Para poder hacer cosas El hasta ya la tenemos Es chuga de conseguir Los troncos Estoy por quitarlos O he gastado He gastado lo de edad No, no, quítalos Claro, tío Quítalos Será para hacer una prueba ¿Y la pintura qué? Me la guardo Para venderla No, también, tío Bueno De momento la dejo ahí Si consiguiéramos un vehículo Por aquí Subimos aquí a la montañita Y miramos con el telemetro A ver si vemos algo, tío Hombre Si hay alguno por aquí Es de algo ¿Cómo? Que aquí nos spamean Bueno Voy a echar un ojo alrededor Hay una Una base, tío ¿Dónde? Súper tocha ¿Dónde? No tengo brújula ¿Dónde estás? Por donde estoy mirando Ah Coño, ¿allí arriba? Allí, allí, no, tío Allí La madre que me parió Hombre, no Voy a mirar con el telemetro Si hay gente ¿Dónde estás? A tu lado ¿Vamos para allá? Sí, sí, tío Claro Echar un vistazo, tío Deja un segundo Vigilar las lomas Voy saltando Joder Ya, pero está medio construido No parece que haya nadie, ¿no? No, no parece Pero ¿Dónde estás? A tu lado A tu derecha Vale ¿A tu derecha, no? Ya, ya, ya Saltando Yo creo que es mejor Entrar por la derecha Te estoy mirando De aquí De aquí tengo buen tiro Bueno, pues si me quieres Cubrir el avance ¿Querás? Desde que esté dentro De la casa Te cubro yo Espera un segundo Voy a medir distancia 300 metros Vale, perfecto ¿200 metros? Tres Desde donde estoy yo 300 Buena distancia Va a pegar tiros Como no hay a nadie Ni pegando por aquí No hay a nadie Por las rocas Ni nada Hostia, tío Me he aprovechado Un edificio del juego Sí, sí Para hacer un Un puente O algo Estoy entrando En una casa Que hay aquí Ya te veo Vale, vale, vale Cierre Vale Que está acercándote ¿Ya quieres que te cubra? Bueno, vale Lo que quieras No, no Me acerco Y espero Nada Y si no vamos los dos Tío Voy corriendo Estás en el muro ¿No? Pegado Sí Estoy pegado A la casa Vale, vale Me voy a abrir Al bosque Me voy a pegar Al bosque Que tenéis tú Enfrente ¿Vale? O si pasa algo Ok Mira, tío Tienen un tipi ¿Eh? Pero está Vacío ¿Puedo entrar ahí? ¿De alguna manera? Sí, sí Claro El tipi Está 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 abierto Vamos No 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 tiene cerradura Ni nada Supongo Lo que he visto hasta ahora He aprovechado Este Cabaño Y luego Aprovecharon Una mesa Y una silla Que hay aquí Y construyeron Encima Están construyéndolo ¿No? Sí ¿Lo que es? El tipi Sabes cómo se hace ¿No? Con piel de De zombie No Ese zombie Que mataste Lo pedimos a la botea Hostia, tío No hay nadie aquí ¿Te esperamos? ¿Eh? No No tiene nada Tío Merece la pena Está en construcción Esto es una base ¿No? Se supone Es nada No se cae nadie No me jodas No se cae nadie No Se sale nadie Vamos a otro server Y habrá aquí Otro server ¿No? A ver Vamos a un arbusto Aunque sea Sí Voy a Parar la grabación De esto Por aquí No habrá coches ¿No? Porque si tiene una base Algún coche cercano Tendrá que haber Lo mismo No Vale aquí Para de grabar Ya No 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 Gracias.